Después de un año y una semana, cuestiono por qué la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad han fallado en cumplir su mandato de garantizar justicia, paz y protección para un pueblo palestino. Una de nuestras asesoras en Gaza me dijo que ella anhela tan solo una noche de paz ininterrumpida para dormir. ¡Una noche! ¿Qué están esperando? La situación en Gaza no es local, es un problema global. Esto no comenzó el 7 de octubre. Ha sido parte de mi identidad. Demandamos que Israel cumpla con las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. ¡Alto a la guerra! Es esencial evocar el artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas para responsabilizar las acciones y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. Porque si no ahora, me pregunto, ¿entonces cuándo? Gracias por ver el video.